El universo, la potencia más grande de todo el tiempo, no cabe duda que dentro de mi corazón yo siento una fuerte nostalgia al recordar de donde vengo, la energía que construyen mis pensamientos, retardo del espacio inmenso como las galaxias por millones son mis neuronas que a cada momento, día a día, mi mente está siempre transmitiendo, no tiene rienda, como dijo Degrassi, el universo es naturaleza, que nos da espectaculares explosiones de su propio combustible, de veras eventos cataclísmicos de admirar, no como las desgracias que causa la humanidad, en donde mueren tres especies al día, que tu descendencia solo artificialmente conocerá, que patético y falta de vida, date cuenta que vos eres organismo que respira alimentado por nutrientes microscópicos, no por material sintético antinatural, el corazón es sangre, carne, agua, una fuente para el espíritu, que no se preocupa de posiciones ni de la norma social, mas siguen teniendo un colapso financiero o que se acabe de aceite en las refinerías, mediocrismo, basta ya de la creencia que somos el centro y verás que expansivas pueden ser nuestras emociones, ideas, nuestros pensamientos, unirse ya y deberás brillar en nuestra galaxia y ser una maravilla más, en esta vía láctea.